¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer el puma, ¿vale? El puma sale en diferentes puntos, ¿vale? Y sale de diferentes formas, lo único que pasa es que es muy joder para hacer la foto Tienes que ir con la moto detrás y que no se te escapa, hacerle la foto, empezar a escaparse Se te quita a la derecha, a la izquierda Hay veces que te puedes tirar a media hora, tres cuartos horas para hacerle la foto al puma Total, solución drástica a lo que a mí que hace Que venga a comerte cuando se te acerque y le hace la foto rápido Foto y enviar Ya tomas por culo En la forma más rápida y más fácil de poder hacerlo ¿Vale? Como veis, ahora veréis que por aquí, a la derecha, empezará a subir el puma Ahora os lo enseñaré con la cámara Empieza el puma a subir ¿Vale? Y el puma, como siempre que estoy en un vehículo, aunque sea una moto o hasta incluso una bici que lo he probado ¿Vale? El puma no va a venir nunca por ti Y si lo haces la foto al estar lejos No vale Si te acercas, sale corriendo Total, te bajas de la moto Entonces ya detecta que eres una presa Que te puede comer Ya lo veréis ¿Ves? A la que detecta que te has bajado del vehículo Te mira y viene a por ti ¿Vale? Yo aquí el fallo que he tenido que ha sido que no me esperaba por los putos yelbajos Joder, como estoy Los yelbajos de mierda Entonces se me acerco más de la cuenta Pero bueno, foto y rápido enviar Ya veréis Foto enviar Que me mata Que me mate Me da igual Pero veis, la foto se ha enviado El objetivo que se hace en la foto se ha cumplido Así que es lo que hay Objetivo cumplido Bala, ya hemos hecho el puma Ahora vamos a la zona del jabalí Toca puma, jabalí, gallina El jabalí ¿Ves que hay una fogoneta aquí? Son como unos desagües que hay Unas tuberías acantiladas Acantarillas Como le quieran llamar Depende del país Hay una fogoneta oxidada Justo a la de estas fogonetas oxidadas Sale uno Este sí que hay que seguirlo con un vehículo Voy a aconsejo moto Porque con el coche La tapicería del coche ¿Vale? Hace de que no podáis hacerle la foto Se ve el capo y no se ve el animal ¿Ves? Aquí tiro un poquito a la parante con la moto Acelero para que no se me escape mucho Y así me da tiempo a abrir la cámara Subir un poquito de zoom Y foto Con un poquito que subáis Ya os lo pilla Y enviar Y ya tenemos el jabalí ¿Vale? La ubicación ya la he puesto Del jabalí ¿Vale? Pero la vuelvo a poner ¿Vale? Donde está la carrera Más o menos de abajo Es donde más o menos está lo de la fogoneta ¿Vale? Que está la fogoneta oxidada Y ahora vamos a lo más fácil de todo La gallina La gallina Es lo más fácil de todo Porque la gallina Está dentro del gallinero Poniendo su huevo Y siempre hay una que se queda spameada Venga Creo que la habéis visto bien la ubicación ¿Eh? Es ahí el gallinero Como lo señalo Esa cajita de ahí es ¿Vale? Ahora veréis que cuando más cerco Salen las gallinas por patas Pero hay una que se queda spameada Y si te quedas quieto Aparecen algunas más ¿Vale? ¿Ves? ¿Cómo están corriendo por ahí Por la derecha? ¿Vale? Pero si os fijáis Aquí dentro Siempre, 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 siempre Siempre sale una spameada Siempre, siempre Y esperemos que se vea en el agujero Y claro Foto y enviar ¿Ves? Miradlo como decía Si os quedáis un ratito quieto ¿Ves? Aparece una Se os pone justo ahí al lado Porque es su sitio de aparición Y la podéis hacer la foto también Eso como queráis Pues bueno Haciendo el precio Ya tenemos los animales Del día ¿Vale? El puma, jabalí y la gallina Aquí arriba a la derecha Os dejo La van Y arriba a la izquierda El naufragio Pues venga Haciendo el precio Muchísimas gracias Dale un fuertísimo like Que a eso sirve mucho Para ayudar al canal Y me ayuda ya a mí A seguir creciendo Os lo agradecería mucho Ese like Y ese comentario Hasta luego